¿Qué onda, giliculiao? Hello, arro... Hello... Uh, de vuelta estos pelotugos que sacan... Verder y hell... Hijo que les voy a dar... Igual... No sé por qué no van a Tristana, chicos... Lo quieren piquear todo el tiempo... Thank you, thank you... Thank you... Thank you, thank you, thank you... Thank you, thank you, thank you... Oh, sí, madre... Thank you... Sí, sí, se escucha, pero bueno... Quería decir, amigo, que... Pero cuando hablo, ¿no? ¿Te hablas cuando sos niño? ¿Y hablas en el ventilador que se distorsiona la voz? Sí... Sorprendente, boludo... ¿Viste cuando sos niño y hablas al lado de un ventilador como dije recién? Bueno, voy a intentar hacerlo... Pero espero no quedar como... Un estúpido... ¡Ah, Pablo, la puta que te parió! ¡Hijo de puta! ¡Ah, deja de trollarme las Rankers, la concha de...! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ustedes me entienden, es algo así... ¡A, B, C, D, F, G, H, I, J, acá! ¡Ay, me olvidé el abecedario! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, hacemos un gancito acá... Cuando puedas, ¿ok? No digo que... Te tomes la libertad de rascarte los huevos... Digo que están jugando a ver... Me cagaré de calor así... Para que la gradación de mi único esté así... Bueno, vení, capo... Cuando puedas... ¡Para, para! No tengo ni nivel 2... ¿Puedo caer por atrás? Sí, no pusieron cuarto todavía... Pero, para... Voy por la ala mía... Bueno... A mí... Listo, él ya está... Ya está, ya está, ya está... Ya está, ya está... Gracias... Me gustó, me gustó... Lo que duró... Estoy teniendo flash igual... Tranqui... Aaaaah... Estaban reyendo... Ya le gastamos todo, ¿no? Pueden jugar agro igual... Tranqui... Un poco ahora acá... Puedes ir mid... Que Leblanc está empujando a toda estúpida... Más te va a acompañar... Ya acá... Nuestro ADC tiene Geal... Así que no se va a morir... Le voy a poner... Cuídate... Un segundo... Ya volvemos... Record Lacker importante acá... Es que Leblanc... Por más que salte con la W... La vas a poder capturar... Pero... Esperá... Ajá... Te atle, Ben... Toda broma... Una, ¿eh? Por más que te regales un poquito... Vamo, Ben, vamo, Ben... Vamo, Ben, Maldonado, vamo... Aaaaaaaa... Fiiiii, aaaaaaa... Así se dice, Easy en África... Te la puedo haber dejado... Pero pasa que todavía tenía flash y W... Así que la quería asegurar... El Grass me robó toda la jungla... Ya es level 5... Pero... No mató a nadie... Z olargez está por transformar... Contra un Jaze... Que se va a emocionar... tiene 50 de maná. Ese es el tema. Uy, qué boludo que es. Vamos a perder. What the fuck? Igual, siendo sincero, como que lo obligaste un poco. Uy, me hace gradas, papá. ¿Lo obliga a morir? Sí, un poco. Le cae el dragón a gradas. Soy un crack, boludo. Es como... ¿Cómo sería un meme como...? Lo calenté para ti, socio. No, es el meme que te agarra el infraganti. ¿Cuál era? Puedo ser muy feliz aquí. ¡Homero! ¡Mou! ¿Qué haces aquí? Pues estoy. Jamás la toqué, Homero. Te juro que nunca la toqué. Va para mí, va para mí de gradas. El de Mou cuando está... El de los Simpsons cuando Mou está en la casa con... Que aparece como que supuestamente Homero estaba muerto. Y la quería invitar a salir a... A Marsh. Queda muy poca manada, la dice. Tranqui, tranqui. Un meme. Soy un crack. Sí, Ben. Muy bien. Buenas asistencias. Más agresivo, Shard. ¿Eh? Me dijeron por chat que juego agresivo. No, tijeron más agresivo. Yo no puedo creer. Buena. Igual te estás yendo a gradas, supongo. El monstruo. Vino, 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 vino. Ay, ayuda, señor. Jee. Salgo al Mejibú. Ahora ves que sos. Ahora ves que sos. Ahora ves que sos. Ahora ves que sos. Nooo. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero. Si estuviera aquí nada y lo reviento. Hacemos mierda igual. Si venís hoy lo hacemos. No da igual acá. Podés entrar tranquilo. No vale, Blank. No importa. Está tarde. Miren, fueron todos para mí. ¿Estás esperando para casearlo? No. ¿Qué estabas haciendo? Che, agrúpense los dos. Agrúpense los dos acá, chicos. Vengan, vengan, vengan. Sean rápidos. Acá, para tirar la primer torre de la partida. Bueno, dale, vamo. Vamo. Vamo, 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 vamo. Torre, torre, más que nada. Vamo, 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 vamo. Vamo, 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 vamo. oh a la puta madre, bueno, sacrificé mi vida por ustedes torre por amor no no, pero es la primer torre de la partida tipo fue super por super, está bien estamos de 10, bueno por eso decía que tenía que ser rápido por eso decía que tenía que ser rápida la jugada porque tenemos que aprovechar sí, o sea, se quedaron ahí en el rayo para nada el que agrupa primero pega más fuerte voy top, eh estoy llegando jajajaja listo, para casa, listo torre de top para la muchachada ¿querés un heraldo? sí, empezale bueno, nos queda medio nomás si tienes para comprar, vaquia y agrupa nomás empujate al primero si querés empujate al primero si querés ah soy muy bueno me va a ganar bueno, me queda mitad heraldo así que tenemos tiempo epa 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 bien no amigo Ben no mueras no amigo Jin no mueras no amigos 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 el nard no está allá el nard está en top sí, ya sé no tiene flash el graba no tiene flash el graba boom se emociona se emociona tire pelea ese tire pelea el puto que me vas a pelear a mi? ah soy la puta bestia que vas a pelear con el moncaigo bueno, hay que volar ah, Pablo lo atrapé dan un diviento venga, vamos a forzar algo por acá uh, tengo el tengo el la gloria soy la puta bestia jajajaja uy, que rico uy, que rico dale, Pablo, no tenés estar ahí pa, tenés estar con nosotros si vos no tenés asedio tenés teamfight ah, ya está ah, ya está nos podemos dar eso con vos contraatacamos y rompeamos una torre de nexo queda la ult aguante voltearme la hermana dignita aguante voltear cosas Vos me estas diciendo? Que me moriste Que me moriste? Esta bien pero les cayo una torre No tranqui, no estuvo mal, por mas mueras la torre cayo Me va a tener otro jungla y bueno Quedaron disparejos y bueno BOOM Ah que genial Cuando pensabamos que no podia haber campeon Off meta para carregar a Pablo Recordé que estaba Jarvan Pero si juega bien Bien, ya cumpli mi misión aqui De que misión esta hablando? Usted no hizo nada Ah no Para carregar a Pablo Tira mejeal, algo No se, la goma tirame Buena chorito la ulti Tienes a la blanca atras Cuidado No mentira Estaba adelante Estoy jodiendo Era la sombra nomas Vamooo, listo Cerramos la partida No claro porque en que momento te iba a flanquear por atras entende? Si nunca, si recien salia la base Jejejejeje Bien Al nexo Pablo No hay inhibidor Eh? Yo soy como un campeon mas chiquito Tipo si yo rompo el nexo Es como si ustedes rompen el ini Awww Bueno Awww Que carriada papá Muchas gracias por llegar hasta aca Te mando un abrazo enorme Y te deseo un excelente dia O Una Excelente noche